Estamos tristes por lo que pasó y seguimos tristes porque todavía no hay justicia y queremos justicia para el Allende porque su familia sigue con el dolor porque era un padre, un amigo, un hermano y vino aquí en España para trabajar para ayudar a su familia, su mujer y a su hijo y ahora lo han perdido y todavía no hay justicia para ellos y no vamos a parar, vamos a seguir luchando y protestando para que se haga justicia. Cada 25 de octubre revivimos lo sucedido y nos sigue impactando el silencio y la opacidad de un proceso en el que sigue sin haber reconocimiento ni reparación. Por eso, cada año recordamos también a todas las víctimas de las diferentes necropolíticas que mueren bajo custodia de quienes debían velar por su integridad fuera y dentro de esas fronteras que no dejan de multiplicarse. Bueno, gaur sortzigarren urte hurrena egiten duen honetan, gukere gure elkarguneari bere izenai sobre el que el margen de la pandaria, pero el margen de los tenemos. Es decir, el margen de los amigos, los sol breaker. Y escuchemos el margen de la pandemia, que lo haré que inicie al barro, ya que nos encontramos a todos los enamorados con los hermanos de la sección. Y nos vemos en el que ha llegado para el Margen de la Segunda. Y nos vemos en el momento, en el que empezamos con la tierra, y nos vemos en el que desea.